Para resolver la siguiente división, simplemente multiplicamos el dividendo por el divisor invertido. Aquí tenemos ya el divisor invertido. Factoricemos cada uno de los términos de las fracciones. En el primer numerador, el factor común es x por x cuadrada menos 1. Esto es una diferencia de cuadrados. Lo factorizamos x por x más 1 por x menos 1. En el segundo numerador, el factor común es 2, que multiplica a x más 3. En el primer denominador, el factor común es 2x, que multiplica a x más 3. Y en el segundo denominador, el factor común es 5x, que multiplica a x menos 1. Aquí podemos simplificar, x más 3 entre x más 3 es 1, 2 entre 2 es 1, x entre x también nos da 1, y el x menos 1 entre x menos 1 es 1. En el numerador nos va a quedar x más 1, y en el denominador nos queda 5x. Y esta es nuestra respuesta.